¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Acabo de llegar a mi casa en este momento, no saben cuánto, cuánto. La extrañada, aunque me siento un poco solita porque pues Milo no está. Y pues tendré que dormir sola. ¡Wow! No saben la pena que me da hacer popo en otros lugares que no sea mi casa. Y en este momento solo quería compartirles que va a ser la primera popo de todo mi día y estoy muy agradecida. Soy tan inmadura que colecciono peluches que tienen los ojos así de grandes y él en especial tiene una historia muy triste. Estaba en Alemania y entonces entro a una tienda y lo veo y dije ¡No! ¡No puede ser un ratón con orejas plateadas, ojos grandes, ternura, mi amor! O sea, en verdad lo agarré y aparte miren su colita, es una ternura. Y dije, no me importa cuántos euros tenga que invertir en este ratón, tiene que ser mío. Y total ya, o sea, me acompañaba a mis viajes y todo el rollo y de repente llegué y Milo se había devorado su nariz y pues ya se quedó así. Pero pues bueno, aparentemos que tiene nariz. ¡Ay! Es que son tan bonitos los wey, me dan ganas de llorar. ¡Cencho! Él se llama Chencho. ¡Ay, Chencho, te amo! Casi ni se nota que me gusta el gris. Cobiga gris, cabecera gris, sábanas grises. ¡Ay, qué bonito ese color gris! Como el anís. Oigan, no les he contado, pero me dijeron que el lunes me dan respuesta para ver si me quedaba con el departamento. Así que les pido que se persinen todo, que te persines hasta el pinche ano. Y me mandes toda tu buena vibra para que me quede con ese departamento. ¡Ay, por favor! Acabo de ver una publicación donde un dude llevó a su morra a que le plancharan el cabello y me dieron curiosidad los comentarios. Y todas, es como de que arroban al novio y es como de ojalá me hicieras regalos así, ojalá me compraras, ojalá me dirás. No sean cabronas, morras, pónganse a trabajar, hijas de la verga. Tienes manitas, tienes pies, ponte a trabajar, hija de la verga. Cómprate tus propias cosas. Ojalá que mi próximo novio me regale un departamento.